Hacemos ocho fuertes, sí. Sí, Pablo se fue de nosotros por un grupo del blues. ¿El blues Delta? Estaban fantástico. Sí, y eran tan buenos. No podemos censurarlo por salir. ¿Qué instrumento hizo Pablo abandonar su pistola? La guitarra. Parece aquí es una tarjeta postal que nos envió. Mira, una foto de la banda. La guitarra. La guitarra. La guitarra. La guitarra. La guitarra. ¡Gracias!